Miguel Morales, que nos acompaña hoy aquí en la ciudad de Montería y ha traído las canciones más sobresalientes de su carrera musical. Son ya 17 años de actividad profesional. Pues felicitaciones para Miguel Morales, quien ahora quiere cantarles No puedo vivir sin ti. ¿Quién dice que yo no te quiero, mi vida? ¿Quién te hizo esa mentira para acabar nuestro amor? Si alguien escuchó que tengo otra en mi vida, no lo niego querida. Yo respeto tu amor. Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad. Mi corazón se puede morir el día que tú te quieras marchar. A Dios te pido con devoción que cuide nuestra felicidad. Que cuide siempre este gran amor y de mis hijos y nuestro hogar. Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos. Me hicieron llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos. ¡Vuelta, vuelta! Porque yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad. Mi corazón se puede morir el día que tú te quieras marchar. ¡Feliz, hermano y Cristo, los amores de Chichín! ¡Feliz, hermano y Cristo, los amores de Chichín! ¡Feliz, hermano y Cristo, los amores de Chichín! Mi abuela, mi puños, niña linda. ¡Feliz, hermano y Cristo, los amores de Chichín! Le pido a mi Dios, que me cuide mi vida Pa' curar las heridas Que mi amor te dejó Entiendo que yo te tengo resentida, compréndeme querida Yo respeto tu amor, que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad, mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar, a Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad, que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos, me vis Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos Yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir, el día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción, que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y mi corazón se puede morir, el día que tú te quieras marchar Y de todos, el hogar de ustedes La anterior fue una producción de Jorge Barón Televisión